No, no, no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, 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 no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, 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 no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar, ustedes dirán por mí no las van a prezar. No, no, no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, 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 no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, 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 no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, 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 no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Gracias por ver el video.